Miren, estas chicas están trabajando conmigo. ¿Se inundó el barco o qué? ¿Por qué se inundó? ¡Volvieron de brincacharcos! ¡Andan de brincacharcos! Pero esto es nada más el puro caparazón preciosa. Ya cuando estamos en el lugar y que la gente ya empieza a tener confianza en nosotros, entonces pongo la música y hago lo siguiente. ¡Lista! ¿Cómo ves? ¡Mira! ¿La se puede para llevar? ¡Listo! Y dice, una, dos, tres. Gracias, general. Gracias, general. Gracias. ¿Cómo ves, Ingrid? ¿Te unes a nosotros? ¿Eh? Pasó. ¡Alto con la música! ¿Cómo ves a mis chicas preciosas? Este, no, pues, muy guapas, pero ¿quieres que yo haga lo mismo? Sí. Lo que se trata es de llegar a una taberna y engañar a los comenzales que estén ahí. ¿A eso se dedican? A eso nos llegan. ¿Para qué? Para recaudar fondos. Exactamente. Fondos para algo muy importante. Un aparato auditivo que anda necesitando una niña mía. ¿De verdad? Sí. Es un iPad. ¡Ay, no! Es un aparato auditivo, ¿no? Y, dime, ¿estás contenta con vuestro trabajo? La verdad, sí, me va muy bien y de ahí obtengo estos ciertos regalitos. Ciertos regalitos, muñeca, de las cuales somos dueños. Esto es puro oro. ¡Oro! 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 Y eso yo lo podría traer también. Bueno, bueno. Lo podría lucir igual. Bueno, bueno. ¿Perdón? ¿Usted cree que esas joyas yo las podría lucir igual? Igual que Rita. Ajá. Ella es Zor Rita. Y ella es Zorpila. ¿Qué quiere decir? Zorra, piruja y langara. ¿Cómo ven? Pues está tentador, pero sí, la verdad es que tengo que decir. Pues es que mira, nada más, todo lo que traigo, ¿no te gustaría? Vamos, tú, cuñao. ¿Cómo que cuñao? No te gustaría tener una chica. Sírvete, hombre, como eres de la familia. No creo. Es de la familia. Sírvete, hombre. ¡Vamos! ¡No, no, no! ¡Sírvete! ¡Lorenzo! Sírvele la onda, sírvele la ver, hermana. ¡Vamos! Lorenzo, mi hermano es de ambiente. Nomás quiero decirles algo. Las muchachas están de acuerdo en bailar, pero lo que les están pidiendo, no. ¿Cómo? ¿Qué gritaban? Burro, burro. Así le dicen a él. Burro soy yo. ¡Ah, usted le dice burro! ¡Ah, perdón, 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 perdón. Y no es mi hermana. Es que antes me daban, ¡ozo, ozo! Entonces creí que era algo parecido. Y gritan aquí eso porque aquí en Monterrey Tierra de Osos. No me diga. Sí. Sí, hay mujeres hermosísimas. Bueno. Porque están bajando del cerro, señor. Ah, sí, pero se vienen de San Luis. Ahora, dígame. Dígame, ¿no le gustaría, cuñado, a una de estas chicas? Síguele la onda, burro. Síguele la onda. Vamos, síguele. ¿Qué le parece, cuñado? Aprovecha la oportunidad. Mire, ¿cuál prefiere? ¿Cuál prefiere de esas cuatro? Ay, de esas cuatro. ¿Qué tú que estás haciendo aquí, muñeca? Sentados, por favor, que estoy hablando con mi cuñado. A mi hermano no le gustan ellas. A mi hermano le gustan de camisa aqua, con sombrerito y lentes. ¿Cómo salió, marica? Ajá, exactamente. Bonita cosa. Bueno, no le hace. También tengo para ti. Eros, Candela, báilale al muchacho. ¡Adelante! ¡Música! ¡Báilale! ¡Báilale! ¡Vamos! 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 ¡Disfrútalo! ¡Disfrútalo! ¡Vamos, Eros! ¡Báilale! 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 ¡Báilale, Matito! ¡Síguene la onda! ¡Síguene la onda! ¡Vamos! ¡Báilale, burro! ¡Agazácate! ¡Vamos! ¡Vamos, Candela! ¡Báilale, buenito! ¡Pegalito! ¡La vueltecita! ¡La vueltecita! ¡Eso! ¡La vuelta, Candela! ¡La vuelta! ¡Ya me rodearon! ¡Báilale, Conjunto! ¡Conjunto! ¡Conjunto! ¡Vamos! ¡Ok! ¡Ya está! ¡Grene! ¡Gracias!